Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento y les traigo este nuevo juego de... De terror, jajaja, la noche que habla, The Night That Speaks, eh, si ya se, se hablar muy bien inglés, pero también yo tengo mis traves Y bueno, este juego es de terror, tiene gráficas de estilo Game Boy, necesito decir más, bueno La descripción decía que éramos, que estábamos en un cementerio y que no sabíamos por qué debíamos, por qué queríamos estar en el cementerio Vi un trailer del juego y me resultó muy chistoso, ¿por qué? ¿Por qué puedes hacer esto? ¡Ah! ¡Que te vean por culo! Como en México decimos, ¡tinga tu madre! Así que, esta es nuestra arma, el dedo de en medio, y ya me dio miedo Tengo las luces prendidas y aún así tengo miedo Pero, como todo buen rey de Mundo Chaves, tenemos que... ¿Qué? El maus me está fregando Avanzar Y sí, esta tiene toda la pinta de ser un maldito cementerio Así que... No sé cómo servir el dedo de en medio, sinceramente, para ahuyentar a... Para ahuyentar a fantasmas, pero... Supongo que podría... ¿Estamos bajando? Estamos bajando Estamos bajando Estamos bajando Sí Sí Ajá Las capillas suenan Estamos... ¡Ay! ¡Qué hermoso! Z para recoger Ella era perfecta en cada sentido, en cada camino Ella era inteligente, hermosa y amaba a todos Ella quería vivir para siempre Ah, qué aburrido vivir para siempre Pero bueno ¿Quién soy yo para juzgar lo que quiere una persona o no? Está dicho Que... Un fuerte sentido Que un fuerte sentido de voluntad Puede resolver cada problema enfrente de ti Aprieta el... Aprieta la tecla Z Para excertar tu voluntad O sea... ¿Esto? No O sea... O sea... ¿Esto? Ah, no O sea... ¿Esto? ¿Esta es mi voluntad? ¡Ja, ja! ¡Tome! ¡Ja, ja! ¡Voluntad poderosa! ¿Voluntad poderosa? ¿Voluntad? ¡Voluntad! ¡Esta es mi voluntad! ¡Esta es mi voluntad! ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere una pizca de mi voluntad? ¿Quién quiere una pizca de mi voluntad? ¡Tú la quieres! ¿Quieres mi voluntad? ¿Quieres mi voluntad? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo también lo hago ¡Ja, ja, ja, ja! Estas son las cosas que hago por ustedes, chicos Adentrarme a unas catacumbas Sin ninguna razón aparente ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Hola? ¡Hola! Se oye que alguien está viniendo Ella siempre sabía qué hacer Ella nunca necesitaba escuchar a los demás Y aún así esta oscuridad le habló Ella debía escuchar ¡Qué bien que la oscuridad te habla, amiga! Pero yo Yo por otra parte ¡Sí escucho! Yo 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 soy Batman ¡Ah! Un esqueleto ¡Qué lindo! Un esqueleto Un esqueleto Un esqueleto ¿Alguien quiere aquí Exertar mi voluntad? ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Quién? 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 ¿Quién se acerca? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! ¡Voluntad! Ok ¿Quién es eso? ¿Qué se acerca? ¡Ah! 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 Quiero mi frazada ¿Qué? ¿Continué? ¿Qué? Oigan Oigan ¡Pérense! Alguien me hizo querer seguir Así que yo Yo seguiré Ok Yo pasaré el juego Ya vi que no me espantaron tanto Solo yo me mentalicé Ahora ¿Por qué sigo teniendo Sí, este ya lo leí Ah Ajá Sí ¿Por qué sigo teniendo Estos Corazones? Ah Se detuvo el sonido Al parecer Ella era fuerte y determinada La noche llamaba Adelante Ella fue hacia adelante Sí ¡Qué bien que haya sido hasta adelante! Maldita mujer Pero yo ¿Yo por qué estoy aquí? Me está persiguiendo Me está persiguiendo Me está persiguiendo Así que ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde estás, maldita fantasma? Ven por mí Ven por mí Ven por mí ¿Dónde estás? ¿Ustedes no? ¿Me espantarás? Ahí estás Voluntad Toma esto Fuck you, man ¿Ya te fuiste? Esto sirvió Ahora Tenemos que avanzar Y resolver este acertijo Este acertijo Porque ya vimos Que así podemos ganarle Esta cosa Fea y horrible Ella sabía Ella sabía que había Una forma de salir Ella aprendió A escuchar Las cadenas Y los Rugidos Del fondo Rugidos Rugidos ¿Qué rugidos? ¿Qué rugidos? ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¿Quién? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma, maldito! ¡Toma! ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Corre de ahí! ¡Corre de ahí! ¡Corre de ahí! ¿Quieres darme? ¿Dónde estás? ¡Juro que te encontraré! ¡Maldito fantasma feo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ok! ¡Escuché un corrido! ¡Ah! Ya lo había visto Ok Ahora Ya vi ese alumno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ya te vi! ¡Avanza! 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 ¡Está atrás de mí! ¡Está al lado! ¡Métete! 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 ¡Ahora sí! ¿Dónde estás? ¿Cómo supe que me debía de meter? ¡Aaah! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Lo supe! ¡Lo supe! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué deja de joder mi sonido! ¡Aaah! ¿Quién me cruje? ¿Quién me grita? ¡Aaah! ¡Aaah! Ve hacia la luz A ver ¿Cómo supe que debía de entrar por las lámparas? ¡Fácil! ¡Deducción! Aparte porque era muy obvio ¿Ve estos luces ahí? Simplemente dices Ok ¿Dónde está esa cosa? ¿Qué hice aquí? Ok Ok ¿Quién está acá? Microson late 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 ¡Aaah! ¡Ya déjame imposar! ¡Aaah! Pero bueno Ya encontramos una llave Ahora Tenemos que descubrir otra vez ¿Dónde demonios está la llave? Este juego Va a ser una Tortura Pero sí En serio Es como algo Que uno ya Uno ya Ve por Obvio Cuando juegas tantas veces Algo Y no es que haya jugado tantas veces esto Sino simplemente Es como por ejemplo Cuando ves un No sé Una mala renderización De una pared ¿Sabes que a fuerza hay? Hay algo O sea Da miedo No me lo No me No les voy a quitar eso Da miedo Mucho miedo Pero Ya cuando Fuck you man Fuck you Fuck you Este tipo de juego Este tipo de juegos Es muy fácil Es de predecir No sé Llevo ya mucho tiempo Ya jugando Este tipo de cosas No de terror Pero sí de videojuegos Como para Deducir Uf ¿Quién? ¿Quién suena? ¿Quién suena? Ya no sonó Tenemos que encontrar Esas Linternas Porque algo está Atrás de mí Algo está Muy Atrás De mí Tengo que encontrar Esas linternas ¿Dónde estás? Te encontré Puto Otra vez Pendejo Me agarró Este juego Es un poco más complicado De lo que pensaba Y ya hubiera avanzado Mucho más De no ser Porque soy una pequeña nena Que se espanta Pero ya Después del primer susto Ya no te espantas tanto Bueno Quiero pensar eso A ver Creo que Todo está En agarrar las hojas Ella Sabía De la oscuridad De la oscuridad De la oscuridad Ok Se supone que tengo que escuchar ¿No? Y siempre camino por acá Quizá Se avanzara por aquí Ajá La noche le llamaba Qué bien que la noche te llamaba Sigamos Avanzando No sé si estoy grabando ¿No? Solo sé Que Aquí hay algo Y va a venir por ahí O por aquí No hay otra salida ¿Verdad? Oigo Gurritos ¿Gurritos? No sé por qué Le dije así Con este acento Y aparecete Necesito Ahí estás Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ven 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 Que te vean Por coño Ahora Tenemos que seguir Ah Ya lo vi Ya te vi Ahí estás Yo Si tú no me persigues Yo te persigo Qué hermoso ¿Por qué estoy hablando así? Ajá ¿Dónde están las linternas? Ya las vi Bueno Ya vi una puerta Así que He de suponer Que por aquí Hay Una salida Cosa que Es por aquí ¿Dónde es? Ah Sí Te digo rugir Pero tú no me afectas tanto Es por aquí Pero aquí es Sí Es por aquí Aquí está la entrada Sí Espántame Espántame Ahí estás No Ajá Ya tengo la llave Uh Ahí está Ya lo huyente Ahí viene Viene por mí Ahí estás Tú Toma eso Ven Todo se arregla Oh Shit ¿Quién demonios Serás tú? Ven Todo se arregla Con un dedo de en medio Así que Te sencilla Es la vida ¿Alguien te molesta? Dedo de en medio ¿Alguien no te molesta? Dedo de en medio Ya abre la puerta Ya llegamos Oh Shit Shit Fuck you Ok 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 Ya me espanté Entremos Entremos Con defensa Con defensa de Dedo de en medio ¿Eh? Ella escuchó las escot... Ella escuchó las histor... Ah no Tú escuchaste las historias A ti no te importó Tú vivirás por siempre Bienvenido A la oscuridad ¿Eso no me agradó? No puedo moverme Ah 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 Ya no puedo moverme Ah Fuck you Ah 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 ¿Qué? Ah Eh ¿Eh? Me atrapé No Oh 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 Mi hipótesis Tras leer detenidamente todo esto es Había una chava que quería vivir para siempre Sin embargo No escuchó una historia Pero no le hizo caso a esos rumores o algo así Al final esa chava Nosotros la encontramos Era el monstruo que haciendo así ¿Si estoy grabando? Estoy explicándolo tonto Si Que haciendo así desaparecía ¿Por qué? Ese era el monstruo Ah ya no me expliqué La chava se convirtió en monstruo y por eso vivió para siempre Por ende Nosotros somos un viajero Que también Quería investigar O no sé Y no hicimos caso Y también Nos volvimos monstruos Moraleja No entres a cementerios Si no veías algunas cosas Tú solito podías haber deducido Por ejemplo Las dos lámparas Quizá puede O no puede Que haya descubierto Que había una entrada Ahí A través del trailer Mismo Pero Fuera de eso Todo lo deduces Encontraré la puerta De Chiripa Así que Es un buen juego Dejaré el link en la descripción Si no quieres jugar Mientras tanto Esta es la parte Donde yo te pido que Compartas Te suscribas Le des like Y por sobre todo Recuerda que Tú eres Legendario Hasta la próxima Bye bye Daniel ¿No tendrá trueno Este nido king? Verás Pequeño amiguito Muy buena aserción Por eso Vamos a Intentar quemarlo Pero eso No afectaría Nada Si Si Yo fui el tonto En esta decisión De sacar a Charizard Yo fui el tonto Que No se dio cuenta A tiempo No